No había visto que andas tan descubierta de atrás, la hija. Mirate media vuelta. No quiero. Es botazo. Está bien eso. Pues es que se quiere quedar, se quiere quedar. No, se quiere ir. Que se quede o que se vaya. Porque tú no me dejabas, tú no me dejabas. Mi pregunta es, ¿traes ropa interior, hija? ¿Por? ¿Por qué esa pregunta? Es un truco que me enseñó una conductora de aquí. Hice lo que me dijo Chibis y... ¿Qué dijo? No, no, después te dije. Oigan, ya vamos...